Hola niños, hoy vamos a hacer un tutorial acerca de cómo hacer una videoreacción a una videoreacción. Para ello necesitaremos una videoreacción como esta misma. Y entonces visionaremos el vídeo y mientras lo visionamos pondremos cara de flipados. Y de vez en cuando pausaremos el vídeo para hacer críticas constructivas, destructivas o comentarios irrelevantes, según veamos. Entonces, hola niños, hoy vamos a hacer un tutorial acerca de cómo hacer una videoreacción a una videoreacción. Para ello necesitaremos una videoreacción como esta misma. Bueno, vamos a pausar el vídeo un momento. Pero esta tipa, ¿quién se cree que es? ¿Por qué me imita? ¿Se cree que es el visa? No tiene gracia, ni desparpajo, ni estilo ninguno. Bueno, sigamos visionando. Y entonces visionaremos el vídeo y mientras lo visionamos pondremos cara de flipados. Y de vez en cuando pausaremos el vídeo para hacer críticas constructivas, destructivas o comentarios irrelevantes. Bueno, vamos a hacer fast forward e ir hacia el final. Entonces. Bueno, y esta es mi videoreacción. Si no les ha gustado, tengo otras. Y eso es todo. Y eso es todo. Espero que les haya gustado este tutorial. Este tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!